Era de mañana Y al templo caminaba mi Jesús Cuando el pueblo vino a él Fieles enseñaban Cuando los fariseos a una mujer Traían en forma virgen Diciendo al maestro que debían de hacer Con una mujer adulterar Mientras escribía levantó su rostro Y a su mirada el pueblo cayó Su mirada, su mirada Transformaba, transformaba Nadie resiste el rostro del maestro Sin que en su vida un cambio se ha hecho Su mirada, su mirada Confortaba y sanaba Con tierna faz del rey del universo Le da la paz a todo aquel sabiento Del perdón Con firme mirada El pueblo le instaba Si no había pecado allí Todos se marcharon Y solo se quedaron la mujer Y mi Jesús quien volvió a escribir Y en aquel momento Y en aquel momento Fue transformada la mujer Con la mirada Y el maestro Con pasión y ternura Perdón Amor y hermosura Y en aquel momento Alló en el rostro del Señor Su mirada, su mirada Transformaba, transformaba Nadie resiste el rostro del maestro Sin que en su vida un cambio se ha hecho Su mirada, su mirada Confortaba y sanaba Con tierna faz del rey del universo Le trae la paz a todo aquel sediento Del perdón Deja que mi Jesús Transforme con su luz Todas las manchas de tu ser Abre tu corazón Recibe del Señor Recibe del Señor La fiel mirada Del perdón Su mirada, su mirada Transformaba, transformaba Nadie resiste el rostro del maestro Sin que en su vida un cambio se ha hecho Su mirada, su mirada Su mirada Te conforta y te salva Con tierna faz del rey del universo Le da la paz a todo aquel sediento Del perdón Del perdón Del perdón El 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 perdón